Ay, queridos televidentes, ¿cómo están? Espero que bien. Venimos aquí a continuar con el monitoreo del estado de las fuentes. Y uno va a decir, o usted va a decir, ay, ¿por qué subir al Parque Florencio Antillón, donde ninguna de las fuentes o estos simulacros de lagos artificiales, como le quiera llamar, ríos? ¿Por qué regresar si ya sabemos que no funcionan? Porque la reflexión es esa, que les cuesta que hasta parece un chapoteadero. O sea, si alguien puede en su casa tener una alberca funcionando, ¿por qué el municipio no puede tapar estas grietas? Es evidente que la presa ya se agrietó. Pero se trata de eso. Ay, como esto no. Miren, está ya todo hecho, el marco con la loseta. Recuerde, el Parque Florencio Antillón es de lo más hermoso que hay aquí en la ciudad de Guanajuato. Pero, ¿qué les hace falta para echar a andar este proyecto? Pues no gasta mucho, es algo que igual no cuesta tanto. Y a ellos les gusta gastar de tres millones para arriba en las obras. En fin, pues, ¿qué le llamaremos? Si no fuente, río artificial, como se estilaba en Francia. Hagan de cuenta que este es un pedazo de Europa. Qué bonito lugar, el Parque Florencio Antillón. Pues vamos a continuar a ver cómo están las demás fuentes. Acompáñenos. Y ya sé, continuando con esto, me va a decir, ay, ya sabemos que nunca sirve esa fuente. Pues se trata de que algún día sirvan. Y es que es un lugar muy especial porque está un cenotafio al escritor, al periodista. Miren, de verdad, un hombre bien respetable. Jorge Ibargüengoytea, periodista de esos que nos hacen falta para este México. De verdad, se nos fue muy joven en un viaje de avión a España. En fin, léalo, léalo. Dejó, tenía una editorial en Excel, en Vuelta, creo. Escribió muchísimo. Si usted quiere conocer México, ha escrito las mejores interpretaciones de la historia. Da mucho en qué pensar sobre cómo es México. En Guadalupe está lleno de historias. Y aquí esta fuente debería ser algo bien padre. Y vean, es algo olvidado. Vámonos. Vean, sostiene ahí en sus manos no solo lo que es el reconocimiento a la Constitución. No sé si sea una representación de la justicia, pero sobre todo también conmemora las leyes de reforma. Porque Guanajuato es tanta historia. Ya vimos por ahí, en el Jardín de las Acacias, en la Presa de la Hoya, vemos que está Miguel Hidalgo, la Independencia, 1810. Por ahí sostiene Rocha, en el Caballito. Pues nos habla de la Revolución de 1910. Pero aquí, en Embajadoras, encontramos esta fuente monumental. Hermosa, es de una cantera totalmente vandalizada. Pues culminamos muy tristes porque ninguna de estas fuentes, que sobre todo son tan representativas de un sentido histórico y conmemorativo, pues no están funcionando. Y la verdad, duele, duele de verdad. No entiende uno cómo es que no puedan estar funcionando. Sobre todo ahorita, que es época de calor, que es época de... No es que se gaste mucha agua, sino que es falta de entendimiento de que estos lugares, estos espacios públicos, estos muebles de reunión... Ay, miren qué desilusión, porque esta fuente aquí, en la Glorieta, bueno, la famosa Glorieta de Dos Ríos, está espectacular fuente, de verdad, funcionando, es hermosa, reluciente. De hecho, hasta las bugambilas las vemos tristes. Ya ve que todas las bugambilas, niñas, ahorita están en todo lo que da su flor. Y aquí sin agua, porque la fuente no está funcionando, pues es... ¡Ah, caray! ¿Qué estará pasando? Y creo que hasta es malo, ya que está pintada, ya que la vemos en buen estado. Lo malo es que si le da directamente el sol, si no tiene agua a la recubierta, puede resquebrajarse con estos cambios tan fuertes de lo que es el clima. En fin, pues hay tachecito aquí en Dos Ríos. Vamos a seguir con otras fuentes, vengan. Pues terminamos este recorrido con las fuentes. Espero les haya gustado, nada más por disfrutar estos muebles tan característicos. Pues terminamos aquí en la plazuela del licenciado Don Eukerio Guerrero. Antes de ir a ver la fuente, que es significativamente pequeña, vemos que se está llenando aquí de basura. Bueno, Guanajuato, hermoso. Puede cambiar, miren, no es nada. Unos 30 kilos, con una bolsa, dos bolsas sale. Pero, ¿cómo es capaz la gente de venir a tirar basura hasta allá? Esto es arriba del túnel de la bazooka. Está hermoso túnel. Pues bueno, aquí, pues culminamos con este mueble, que no por pequeño, no. Por eso, ya que fue esto levantado desde 1989 por Rafael Corrales, el gobernador de 89. ¿Cómo ha cambiado el país? Miren, cuando cayó el muro de Berlín. En fin, esta plazuela tiene historia. Deberían de saber quién es el ex-rector de la Universidad de Guanajuato, Eukerio Guerrero. En fin, pues terminamos con otra, que ya sabíamos que no iba a funcionar. Pero lo que estamos viendo es que está empeorando el sistema de cuidado de las plazuelas. Acuérdese que hay una ley, una norma que rige como todo está regido y el estado debe cumplir y no hacer rellenos sanitarios. No cuida las plazuelas y parques. Que está en determinado momento toda la plazuela está limpia. Pero las fuentes hace falta que funcionen. En fin, ahí es que para eso son, para estar atrayendo a la gente con el canto del agua. En fin, nos vamos para atrás, pienso. Pero las fuentes son disfrutables al 100% en cualquier plazuela, aunque no estén funcionando. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Omar Torres, informó Grandivaca.